¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Y con lo más Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más No abrazé Ternura Y el amor No abrazé Y en tus brazos Te doy Quiero llorar Y en tus brazos Y en tus brazos Quiero llorar Porque no está No está ya más Y con lo más Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más No abrazé Ternura Y en tus brazos Y en tus brazos Quiero llorar No abrazé